Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, reportando para este canal. Hoy estaremos tocando el tema del regreso a clases y de las medidas que habrá en torno a este semáforo amarillo que a partir del día 24 de enero del 2022 está viviendo el estado de Durango. Iniciamos. Antes de comenzar te voy a pedir de favor que le des me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales también para que el contenido del mismo llegue a más personas. Y si no te has suscrito pues te invito para que lo hagas. Activa por cierto todas las campanas de notificación para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Primeramente vamos a ver las declaraciones del licenciado José Rosa Saizpuro Torres, quien daba a conocer lo siguiente. El regreso a clases presenciales a partir del próximo lunes 31 de este mes, si las condiciones así lo permiten para cuidar la educación y la salud socioemocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Esta noticia la daba a conocer el 21 de enero del 2022, cuando daba a conocer las medidas que tendría Durango para el semáforo naranja a partir del 24. Está decidido de hecho que se regrese a clases el 31 de enero, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas. ¿Cuáles? Pues que los casos hayan bajado, hayan disminuido, que el número de contagios así como ascendió estratosféricamente de igual manera haya bajado, y que los maestros que ya fueron vacunados, por cierto, con la vacuna La Moderna, al menos la mayoría, pues ya hayan transcurrido 15 días de su vacunación para que ésta haya surtido efecto. Una de las noticias que a mí en lo particular me gustó es el siguiente, y lo daba a conocer el mismo licenciado José Rosa Saizpuro en sus redes sociales. En reunión con el Comité de Seguridad en Salud acordamos fortalecer la coordinación institucional de recepción y atención de pacientes COVID-19 en todo el estado, sin importar el servicio médico al que tengan derecho. Es decir, si yo soy derechohabiente del seguro, pero me queda más cerca el Issste, o estoy muy grave y me queda más cerca el Issste, aunque yo sea derechohabiente del IMSS, se supone que me deberían de atender. Bueno, en teoría está muy bien y a mí me parece excelente. Sin embargo, Sotero Herrera nos presentó un caso. La primera transmisión que hizo nos decía que venía una persona de Villa Unión, Poanas, Durango. Lo redirigieron al Hospital 450 y no lo quisieron atender porque no tenían cupo. De ahí se trasladaron al Issste, le dieron algún auxilio, pero tampoco lo dejaron porque no tenían cupo. Entonces Sotero decía, bueno, es que un familiar consiguió una cama en el IMSS, en el Seguro Social, que está ahí a unos pasos del Issste, y lo van a atender. Y así lo reportaba. Bueno, estamos viendo cómo están trasladando a un paciente a un paciente que trajeron de Poanas y en su propio vehículo lo van a trasladar al Seguro Social. Este paciente lo trajeron de Poanas, fue al 450, no lo quisieron atender, viene grave, ya casi perdiendo el conocimiento y no lo quisieron, no lo quisieron, no lo quisieron, es primo, no quisieron atenderlo en el 450 y afortunadamente aquí en el Issste sí le dieron cierta atención. Entonces lo van a trasladar ahorita al Seguro Social y lo van a atender ahorita allá. Esa es la información de cómo está ahorita la situación, por lo que hay que cuidarse. Así lo registraba y así lo reportaba Sotero Herrera en sus redes sociales. Y se escucha de fondo, me imagino yo que es el vigilante que le decía, no puedes estar grabando porque esta es zona federal. Y la pregunta sería, ¿y por qué no puedes estar grabando aunque sea zona federal o estatal o que sea? Si no estás causando ningún daño a nadie, estás grabando con tu celular propio. Es un reportero que está haciendo su chamba. Y la hace bien, por cierto. Un saludo para el buen amigo Sotero Herrera. Aquí abajo en la caja de comentarios te voy a dejar el link para que veas el video este y los demás que tiene, por supuesto. Sotero Herrera publicaba la siguiente noticia. Dice, falleció a las 10 de la noche por COVID-19 Alberto Vargas, de 53 años, paciente de Poanas, el cual sus familiares lo trajeron grave en su propiedad y no lo quisieron atender en el 4.50 a las 4 de la tarde de ayer, martes 25 de enero, porque dijeron estar saturados. Lo mandaron a liste y ahí tampoco lo aceptaron por no ser derechohabiente. Fíjense bien, ¿eh? Por no ser derechohabiente. Ahí, por intervención personal del subdelegado médico doctor Alfonso García Villanueva, se le dieron primeros auxilios. Luego, por gestiones de un familiar, le consiguieron cama en el hospital del INSS. Aquí el momento que lo trasladaban. Ya lo vimos, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, falleció intubado a las 10 de la noche por COVID-19 don Alberto Vargas, de 53 años. A su familia, a sus familiares, les mandamos toda nuestra solidaridad, un fuerte abrazo y una pronta resignación. Entonces, quiere decir que algo está pasando. A lo mejor en las cúpulas se queda, se tiene buenas intenciones, pero abajo, no se llevan las cosas como se deben de llevar, porque vimos al gobernador que uno de los acuerdos era, pues, justamente que se iban a atender en todos lados, independientemente si eras derechohabiente o no. Y entonces vemos que aquí se le rechazó del 450 y se le rechazó del Issste. Sin embargo, sí fue atendido en el seguro, muy seguramente, porque él era derechohabiente del seguro. Bueno, entonces, a mí esta medida de que se les atienda en cualquier lado, me parece bien, solamente que hay que informarles. Tal vez no tenían cupo y no lo quisieron, no lo pudieron recibir. Bueno, esto nos habla de dos cosas. Uno, que la situación es muy grave, más grave de lo que pensamos. Hay 120 y tantas camas en el 450, otras 100, 100 y cacho en el IMSS y otras 100 y cacho en el seguro social. Son 300 camas. Somos más de un millón 200 mil habitantes en el estado de Durango. Entonces necesitamos más camas. Claro, lo que necesitaríamos sería, pues, no enfermarnos. ¿Qué nos ayuda? Pues vacunarnos, es una medida. La otra, cuidarnos y ser responsables. Y en este cuidarnos y ser responsables, entran las autoridades y, por supuesto, también la sociedad en general. ¿Cómo las autoridades? Pues no organizando eventos donde se acumule la gente, donde haya muchas personas. Porque, miren, vamos a ver este otro video. Lo grabó una persona durante cuatro o cinco segundos en el Teatro del Calvario. Vamos a verlo. Es un evento de un acto político. Concretamente del Partido Acción Nacional. Ahí vemos el nombre que dice Héctor. Pues es el que aspiraba a ser el candidato a la gubernatura del estado de Durango. Y no solamente es este partido político. Son todos, porque todos andan, todos aspiran al hueso y todos quieren ser los candidatos. En el caso de esta alianza que se llama Vapor Durango, pues ya se decretó que el candidato oficial es Esteban Villegas Villarreal. Aquí vemos la nota que saca el Sol de Durango. Esteban Villegas, el candidato de la alianza Vapor Durango. Luego esta misma alianza saca un comunicado. Dice, concluido el proceso de precampaña, será Esteban Villegas quien encabece la candidatura a gobernador de la coalición Vapor Durango. Así es que bueno, pues de menos este partido ya tiene muy claro que el candidato a la gubernatura es Esteban Villegas. Y el PAN, obviamente, como se dio o no le tocó la gubernatura, pues decidirá quién es el aspirante a la alcaldía de la capital del estado. Entonces, pues una menos. Yo espero que todas estas personas que estuvieron ahí presentes en este evento hayan traído su cubrebocas. Ciertamente es al aire libre. Sin embargo, pues están muy juntos. Debió haber habido sana distancia. Y si no traían cubrebocas, pues qué mal, definitivamente. Y entonces aquí es cuando dice uno, bueno, pues las autoridades nos dicen que tenemos la culpa, que porque no nos cuidamos. Y sí es cierto, porque hay muchas personas inconscientes e irresponsables que andan en los camiones sin cubrebocas, que andan por la calle sin cubrebocas, que no respetan la sana distancia sin traerlo. Entonces sí, efectivamente tienen razón. Pero también las autoridades y los políticos al hacer este tipo de eventos contribuyen a la proliferación del virus, aunque digan que no. Tienen que ser responsables. ¿Habrá regreso a clases el 31 de enero? Pues sí, si las condiciones se dan, decía yo. Disminución de casos. Miren, vamos a ver los casos que hubo el 17 de enero. Fueron 236, el 18 305 casos, el 19 829, el 20 637, el 21 579 con 10 defunciones. Siguiente día, 592 con 13, luego 783, el 24 de enero 227 y ayer 109 con 10 defunciones. Volveremos, si de verdad estos casos están a la baja, menos de 100 por supuesto, y no con tantas defunciones. ¿De quién depende? Pues de autoridades y de la sociedad en general. Si voy al camión, tengo que trasladarme a trabajar, tengo que llevar cubrebocas por fuerza. Y yo no sé a quién se le ocurrió, si al sindicato de la alianza o al gobierno del estado, reducir el número de unidades del transporte público. La gente que se traslada a sus trabajos es la misma, pero si ustedes reducen el número de unidades, el número de camiones, pues ¿qué creen? Como van a pasar más tarde, o sea, en lugar de pasar cada ejemplo, cada 20 minutos, si ustedes ponen menor número de unidades, van a pasar cada 30. Entonces, el número de personas que se suben los camiones es mayor. Si ustedes quieren reducir el número de aforo de usuarios en el transporte público, lo que tienen que hacer es lo contrario. Poner más unidades para que el número de gente sea mayor y en lugar de que pasen cada 20 minutos, que los camiones pasen cada 10 o cada 15. Y así es como se reduce. Cada miércoles se reúne el Consejo de Seguridad en materia de salud para analizar cómo van a ser las siguientes dos semanas. Esperemos a que este Consejo de Seguridad en materia de salud haga su chamba y que nos diga antes del 31 si vamos a regresar a clases, sí o no. Una vez más, te solicito de favor que le des me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales para que llegue a más personas. Si no te has suscrito, de favor, hazlo. Activa todas las campanas de notificación para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Gracias, nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Bye.